Hola a todos, mi nombre es Marcela Fernández y soy la creadora de Accesorios de Marcel. Siempre he seguido la marca Carol, tiene insumos hermosos para mis creaciones y hace poco me di cuenta de Carol Academy, donde presentaron una propuesta innovadora que me está permitiendo fortalecer mi negocio de bisutería. Hasta el momento mi experiencia con Carol Academy ha sido maravillosa, me han entregado contenido e información importante que me está permitiendo darle una estructura y un orden a mi emprendimiento. Y recomendaría a Carol Academy y sobre todo este maravilloso curso, porque es el primero que está entregando información completa, desde las herramientas para fortalecer mi negocio, como todas las técnicas que me pudieran permitir entregar hermosos accesorios. No te pierdas la oportunidad de tu vida. Fortalece tu negocio de bisutería es el curso que tanto estabas añorando y esperando. En la ciudad de Cali comenzaremos el 15 de abril, no te lo pierdas. Estamos en pre-inscripciones hasta el 22 de marzo. Si quieres saber más, comenta la palabra emprender y te estaré enviando el link en los comentarios.